¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, ¡comencemos! El día de hoy les traigo sus combates gracias a nuestro hermano Dorian, muchísimas pero muchísimas gracias hermano que nos trae un doble bicho, una doble araña Aquí tenemos un counter, después hacemos un cambiazo y tenemos un hard counter Bueno, ya sabemos que nos gusta este tipo de partidas porque así vemos la debilidad del equipo y pues como podemos solventar todo esto Veamos, aquí colmillo veneno no hay problema, vamos a llegar a otra plancha Aquí siento que sí, la verdad plancha va bien ¿Por qué? Porque vamos a terminar por farmear con nuestro poderosísimo Araquanit Y Galvantula ya debufió muchísimo al oponente, literalmente lo ha debufiado dos veces Eso sería cuatro creo, Galvantula plancha es dos niveles ¿verdad? Sí, creo que sí, plancha es dos niveles Aquí vamos a dejar pasar todo, vamos a dejar pasar los colmillos, no hay problema Porque tierra viva resistido y pues el colmillo no hay problema Vamos a lanzar aquí el acuacola y vamos a terminar por farmearlo después por muchísima energía Estamos debufiando muchísimo al oponente Un básico, dos básicos, aquí lo que nos lanza no hay problema Está debufiado demasiado el oponente Colmillo veneno no hay problema y terminamos por farmearlo Aquí ya es cuestión de cambiar rápidamente a como O Como O siendo el lucha más prometedor, en serio El lucha más prometedor porque no le tiene miedo absolutamente a nada Le va a pegar absolutamente a todo Por ejemplo un fantasma, aquí un fantasma volador Pues le hace daño neutro con los colas Le va a pegar absolutamente a todo con los colas Y garra dragón también, así que vamos a escudar aquí Obviamente el viento hielo, no siento que nos va a debilitar en sí Pero sí nos va a dejar muy totocados Y eso es lo que nos complica muchísimo a nosotros Bueno, aquí garra dragón y sí el oponente va a lanzar el viento hielo Eso es lo malo Veamos, nos va a debilitar, no nos debilita Muy bien, vale, tenemos un garra dragón listo Pero queremos restablecer el debuff Así que hasta el zumbido llegamos y lanzamos el rayo burbuja Muy bien, el oponente tiene que escudarlo de ley Obviamente era su último pokémon Si era zumbido era prácticamente un casi one shot Aquí ciclón de hojas, no nos debilita, menos mal Y aquí el zumbido, uff, que grande Arakwanit Arakwanit es demasiado tanque gente Deben hacerse uno, sí, es cierto, la inversión es muchísima Pero deben hacerse uno Le bajamos la defensa, no importa a ese rango de vida Ya tenemos el garra dragón listo Y pues bueno, aquí, aquí pues bueno El garra dragón ya está, listo, listo, listo Finish, fatality Vale, garra dragón, terminamos por debilitarlo Esto es muy bueno Esto es muy bueno gente Arakwanit versus Talonfrey Otro lead malo, ya sabemos que nos encantan los leads malos Vamos a sacar a Galvantula, un básico, dos básicos Tres básicos Lanzamos el plancha, ojito al dato El plancha y no el chispazo Veamos si el oponente lo escuda Lo termina por escudar Esto es muy bueno Un básico, dos básicos Y al tercer básico el oponente nos hace el cambiazo Pensó que en realidad íbamos a lanzar el chispazo Pero no gente, se equivocó Vamos a lanzar full plancha Y el oponente tiene muchísima energía con su Con su puchamón Pero en realidad Me, la verdad Estamos bien, estamos bien Arakwanit aquí ¿Por qué le sacamos a Arakwanit? Contra un tipo eléctrico Chispazo, super eficaz Pero miren ese pequeño dañito gente No hay problema la verdad Estamos recontra Es que Arakwanit es muy tanque Pero lo que nos vamos a centrar aquí Es en como Ese lucha que le pega absolutamente a todo A los Froslas Le va a pegar una barbaridad Van a haber combates con Froslas también Y me van a preguntar Owensito ¿Qué hace nuestro amigo Dorian Cuando hay un Pokémon tipo dragón volador? Por ejemplo como Altaria No se preocupen gente Nos ha mandado Este Nos ha mandado exclusivamente Ese tipo de match Contra Arakwanit A ver qué hacemos Si cambiamos o nos quedamos Y miren aquí está Froslas Froslas No nos vamos a ir por la bocajarra Obviamente que no Vamos a irnos directamente Por el full garra dragón Garra dragón por aquí Y un básico extra Dos básicos extra Otro garra dragón Es que claro Como carga muy rápido Con esa combinación de cola dragón Y garra dragón Y el daño que genera Es una bestialidad Aquí escudamos Y ya Tenemos ganada la partida No hay por qué temer aquí Alut Así tenga el oponente Dos aluts Y aquí un Claro Claro está Fatality Y ni siquiera lo cargamos ya Obviamente Como está que se destroza Todo un equipo completo De verdad Está muy bueno la verdad Me gusta muchísimo el Pokémon No lo tengo hecho Pero estaba pensando Estaba reuniendo Aquí por ejemplo Otro lead malo Cambiamos rápidamente A Galvantula Y Galvantula Veamos Este Que nos Que nos va Nos va a lanzar Supongo que Viento hielo y se va ¿Verdad? Viento hielo y se va Si Viento hielo y se va Ahí tenían a Vigoroth Y nosotros somos tan cracks Que vamos a debuffear Los dos niveles Y esto es la ventaja Que tenemos gente Primer plancha Segundo plancha El oponente Se tenía a la larga Que escudar uno Así que no hay problema El primero se lo escudó Perfecto Va a lanzar el segundo Lo va a dejar pasar Y pues Aquí es Irse a golpe cuerpos Mmm Si Golpe cuerpo Claro que si No nos debilita aún Pero tiene el back to back Muy bien Muy bien Muy bien oponente Lo que no cuenta el oponente Es que tenemos Araquanit Uff no Vamos a sacar a como Vale vale Como Muy muy To crack Está debuffeado dos niveles Estamos muy bien Aquí nos va a lanzar El golpe cuerpo Golpe cerdo Un básico Dos básicos Tenemos mucha energía Ojo Tenemos mucha Pero mucha energía Con Vale vale Mmm No entiendo No entiendo La jugada del oponente ¿Por qué? ¿Por qué sacar A ese pokemon Cuando Atrás tienes A Araquanit Encima Él tiene un pokemon Tipo fantasma Claro Quiere encerrar A su pokemon Tipo volador Fantasma Con nuestro Araquanit Ya que le haríamos Super eficaz Al pokemon De adelante Pero no importa Aquí sacamos Rápidamente Para demostrarle Que no tenemos Miedo A su Puchamon Esto puede ser Viento hielo No No cargamos Te lo volasombra Viento asiago El oponente lo lleva Con viento asiago Y bueno Es super efe Por el oponente Porque así tenga Bola sombra Vamos a debuffearlo Muchísimo Muchísimo Y ya O sea la partida Está solucionada Solamente con full debuff Aquí esto de aquí Puede ser viento hielo Que lo vamos a resistir Viento asiago Incluso dos bolas sombras Hubiésemos resistido Gente Así que El debuff Ahí estaba El debuff Estaba ahí Y con un básico Extra Ya teníamos Un garra dragón Que seria para exterminarlo Y encima un haracuanid Con toda su vida Prácticamente El oponente Lo sabía Termina por rendirse Me gusta muchisimo Aquí Altaria Que hacemos Cuando hay una altaria Obviamente Cambiamos rápidamente A galvantula Veamos Este Este Ojo Que este Este galvantula Tiene El colmillo Del veneno X Lo escuda el oponente Y pues la verdad Viene mejor Con Con chispazo Si Viene mejor con chispazo Veneno X No tiene tanto sentido En esta En una copa Donde no hay Hadas Ojo En una copa Donde no hay hadas No tiene sentido Pero gente También quería hablarles Sobre el tremendo Lag que está habiendo En la GBL De verdad Un lag tremendo No se porque Este Niantic No arregla eso De verdad Se tomó Una temporada Completa Entre comillas Para solucionar eso Pero bueno Aquí el oponente Nos va a lanzar Un golpe cerdo Y nos va a debilitar Obviamente Galvantula es frágil Si lo sabemos Y aquí es momento De sacar A nuestro Baal Nuestro Como Claro que si Ya sé la intención De nuestro amigo Lo que nuestro amigo Intenta Es guardarse Un garra dragón Para la llegada De ese De ese Altaria Y creo que la partida Está más que solucionada Si Siento que con un garra dragón Se va a ir Es que a bocajarro No es como que Uff Sea el daño más Uy no 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 Claro no quiere recibir Ningún otro ataque más Y quiere tener Preservar la vida De su pokémon A bocajarro Terminas por debilitarlo Y garra dragón Y garra dragón Para terminar Por destrozar Ese pucha Bombar Estamos bien Me gusta Me gusta Y aquí sacamos Rápidamente A Aracuanid Para que Para que absorba Todos los ataques cargados Y encima Poder debuffearlo Poder Uff Es que aquí hay un montón De jugabilidad Claro Este equipo Es Se va a ir por el Zumbido Grande Yo sé lo que Quiere hacer El zumbido a pesar De ser resistido Es un daño bueno Y miren Con otro zumbido Lo vamos a terminar Por debilitar Así que Bueno Estábamos a punto De llegar al zumbido Estábamos a una gota De llegar al zumbido El oponente Nos tira el ataque aero Estaba forzadísimo Y ya No tiene energía Y con colas dragones Lo terminamos Por fulminar Extermina equipos En serio Otro etaria Muy bien Me gusta que Que ponga Que ponga pokémones Que realmente Dan la talla Aquí ya está con chispazo Y vamos a irnos Por el full plancha Obviamente Plancha tras plancha Vamos a terminar Por debuffearlo Y lo bueno de todo Es que Obviamente Este Ese Ese Como se Ese Wishkas El dios Wishkas Es muy débil Araquanit No es que sea débil En sí Sino que Araquanit Te resiste todo Lo de Lo de Wishkas Te resiste absolutamente todo Así el oponente Termine por farmear 10 mil de energía No importa Vamos a terminar Por farmearlo Aquí obviamente Un bombafango Nos va a terminar Por eliminar No nos elimina Pero nos termina Por farmear No importa No importa Aquí tenemos que sacar Araquanit Obviamente Y veamos El oponente Se va a ir Por el bombafango Que he resistido O ventisca Que también He resistido Todo he resistido Aquí todo Todo Bombafango Es una cosquillita De verdad Encima vamos a dibujar Aún más Es que somos unos cracks De verdad Araquanit Se luce en esta copa Y ya está rango De super farmeo Si está rango De super farmeo No hay problema El oponente Va a lanzar Seguramente Un bombafango Más Vean Ventisco Que Bueno Un bombafango Es el mismo Que el Ventisco Así que no hay problema Terminamos por farmearlo Y cambiamos rápidamente El oponente Tenía un Vigorota De ahí Y nosotros Vamos a lanzar Rápidamente El Garra Dragón Veamos Garra Dragón Si 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 Aquí ya terminamos Por farmearlo Creo yo Lo siento gente Por la huella de atrás El perro está ladrando Gol de cuerpo Si Y ahora si A básicos Verdad A básicos No importa Escúdate Escúdate Ya no tienes la partida Hecha gente Tenemos la partida Super super hecha Veamos Lanzamos un básico más Un básico extra Y lanzamos el Garra Dragón Esto es muy bueno La verdad Si Veamos si lo ponente Lo deja pasar Lo escuda Y tenemos otro Garra Dragón Wow 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 Señor cambiazo Y porque hizo esto Vale Tenemos un Muy bien Ya entendí Le ganamos en prioridad Altaria Hicimos el cambio Para recibirlo Muy bien Porque el iba a llegar antes El dragoliento es más rápido Que el cola dragón Claro que si Y aquí con un zumbido Sería suficiente Creo yo Para debilitar No para debilitar Sino para dejar a rango De un Garra Dragón Ya aquí ni siquiera Damos taps Ni siquiera tapeamos Y obviamente Tenemos el Garra Dragón Y bueno preciosos Si les gustó Esta estrategia Y estos combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Bye bye No se olviden 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 No se olviden